No entiendo, no entiendo por qué eso comió, no entiendo, porque yo he sido muy bueno de senovilla. ¿Por qué no le he dado el frente anteriormente a eso? ¿Por qué usted no le dio un inconveniente? Nadie me dijo a esto, a lo otro, nadie dijo una cosa, a esto, nadie me dio la inteligencia. ¿Qué tú le dices en estos momentos a esa persona que te están señalando del jurador? ¿Qué tú le dices a todas esas personas? No, que se haga justicia y que busquen todas las pruebas suficientes, para que yo no pague algo que yo no hice. ¿Y a los familiares de las menores? ¿A ellos qué decirle también? No, a ellos, que tiren pa'lante, que tiren pa'lante, es lo único que yo le digo, que tiren pa'lante y busquen las suficientes pruebas. ¿Tú eres inocente, según cuantos? Sí, señor, delante de Dios. ¿Tu nombre es? Wilson Gonzalo Ureña. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en Agua María, en Agua María, siempre. Wilson Gonzalo Ureña.